Los mosquitos pueden transmitir varias enfermedades a los humanos, incluyendo la malaria, el dengue, la fiebre del nilo occidental y el zika. Para evitar que los mosquitos propaguen enfermedades, primero debemos entender su ciclo de vida. El ciclo de vida de un mosquito, como el de muchos otros insectos, consiste de cuatro etapas, huevo, larva, pupa y adulto. Los mosquitos hembra ponen los huevos sobre o cerca de un cuerpo de agua tranquila. Algunas especies prefieren cuerpos naturales de agua, como los estanques. Otros prefieren el agua depositada en recipientes como baldes, macetas o neumáticos desechados. Cada mosquito hembra puede poner cientos de huevos. Mientras tengan agua, los huevos pueden tardar tan poco como dos días en eclosionar. En temperaturas más cálidas, pueden eclosionar aún más rápido. Una vez que un mosquito emerge del huevo, entra en la segunda etapa de su ciclo de vida, la larva. La larva vive bajo el agua y come algas, pláncton y otros microorganismos. Las larvas necesitan aire para respirar, así que las larvas de muchas especies de mosquito tienen un tubo respiratorio cerca de la cola llamado sifón. Para obtener aire, estas larvas se cuelgan boca abajo y sacan sus sifones por encima del agua. Un mosquito permanece como larva entre cuatro y catorce días, dependiendo de la temperatura y de la especie. Después de crecer y mudar de piel varias veces, la larva entra en la tercera fase de su ciclo vital, la pupa. La pupa permanece cerca de la superficie del agua y necesita aire para respirar, pero no come. Dedica la mayor parte de su energía en desarrollar su cuarta y última etapa, el adulto. Transcurridos entre uno y cuatro días, el mosquito se desprende de la piel que tenía como pupa y emerge como adulto. Poco después, se aparea. Tanto los mosquitos macho como las hembras se alimentan de néctar de plantas, pero las hembras también deben beber sangre de animales, como la de los seres humanos, para poder producir huevos. Es en esta etapa que un mosquito hembra puede transmitir enfermedades. En primer lugar, el mosquito hembra pica y bebe sangre de una persona infectada con un patógeno, como un virus o un parásito. El patógeno viaja en el torrente sanguíneo a un órgano del mosquito llamado intestino medio. Tras replicarse en el intestino medio, el patógeno se propaga a otros órganos del mosquito, incluyendo las glándulas salivales. Cuando el mosquito pica a otra persona, le puede transmitir el patógeno e infectarla con la enfermedad.